Tras un mes de espera y un espectacular capítulo número 74 que nos mostraría una primera batalla impresionante y por supuesto una transformación que rompió por completo internet, al ver a Vegeta como un dios de la destrucción preparándose para el segundo asalto. Así es como esperábamos este nuevo número del manga de Dragon Ball Super, con muchas expectativas sobre lo que sería el resultado de este enfrentamiento, ya sea con una victoria del príncipe después de mucho tiempo, una interrupción del combate por algún otro personaje como Monaito o los hitters, o lo que aún se mantenía como una gran y terrible posibilidad que ya todos conocemos. Y es que ya estaba todo puesto, servido para que Vegeta triunfara y pues ocurrió lo que ocurrió. Aunque pese a todo aún puede haber algo de esperanzas para el próximo mes, pues Vegeta no fue humillado por completo. Y es que comenzando con esto, primero debemos mencionar que para los que habíamos visto los spoilers de unos días antes de este manga, ya se auguraban muchas cosas malas con este capítulo. Específicamente con respecto a Vegeta y es que ver al príncipe de esta manera ya nos traía tantos recuerdos de una nueva y frustrante humillación y derrota del príncipe. En pocas palabras, una tradición que pese a todo se sigue manteniendo. Sin embargo, creo que pese a todo lo que vimos, finalmente pudimos tener algo bueno para el príncipe después de mucho tiempo, si es que se puede decir algo. Y es que comenzaríamos en este capítulo tras lo ocurrido el mes pasado, dejándonos con Vegeta revelando su nueva forma, técnica o transformación adquirida tras las enseñanzas de Bills, y que daría paso al segundo round entre el cereciano y el príncipe. Si es que a esto se le puede decir batalla, pues terminaría mostrándonos una clara ventaja y superioridad de Vegeta frente a Granola, golpe tras golpe Vegeta demostraba que con esta nueva forma estaría por encima de aquel que se proclama como el más fuerte del universo, que incluso sería incapaz de equipararse al príncipe en esta nueva transformación, la cual tras unos cuantos diálogos se revelaría su nombre oficial, siendo este Guagamama no Goku, o como se terminó traduciendo tanto al español como al inglés para tratar de asimilarlo con el ultra instinto de Goku, nombrándolo mega instinto o ultra ego, aunque siendo traducciones que no respetan tanto el verdadero significado de esta nueva forma de Vegeta. Y es que bien, si analizamos esta nueva transformación de Vegeta tanto en apariencia, poder y trasfondo de la misma, además del nombre veríamos una gran similitud, o mejor dicho veríamos la verdadera contraparte del Migaten o Goku, por lo menos en cuanto al concepto y características tanto de Vegeta como de la misma transformación, siendo por un lado una en base a la tranquilidad, la paz y la armonía del cuerpo y la mente, mientras que Vegeta centraría su poder e instinto de batalla a Saiyajin, aunado con el poder del Hakai para poder sacar esta nueva forma. Ahora si regresamos a los nombres tanto de una como de la otra, podemos pensar que en este caso, Guagamama no Goku, que es el nombre que el mismo Vegeta le daría a su nueva transformación, sería en base a lo que conoce del Migaten o Goku, pues las dos portan la parte del kanji Goku, que en sí significa maestría o dominio total, mientras que ambos difieren en la primera parte del nombre, uno siendo Guagamama, que vendría a significar algo como egocentrismo, mientras que Migate, aunque también tendría una traducción aún más amplia, sería en pocas palabras algo como egoísmo. De ahí saliendo la primera traducción que sería doctrina egoísta, que a pesar de también ser algo ambiguo y en su momento sacado de una traducción de fans, vendría a representar de una mejor manera en esta ocasión al Guagamama no Goku, siendo una mejor traducción algo como doctrina egocéntrica, o doctrina del egocentrismo, pues vendría muy ligado a lo que veríamos del mismo Vegeta al hablar de este nuevo poder que habría obtenido, siendo este producto del instinto de combate y de la superioridad de la indulgencia, o en este caso de la autoindulgencia. Al dejar de lado todos los problemas relacionados al pasado de los Saiyajins, que Vegeta cargaba sobre su espalda desde hace bastante tiempo, y que no le permitían avanzar, por lo cual todos esos pensamientos se irían, o serían aceptados por completo por parte de Vegeta para ahora dejar esas ataduras, y pensar en una sola cosa, la batalla y la destrucción. Razón por la cual el instinto de lucha lo haría más fuerte, pues después de todo es lo único que termina moviendo a los Saiyajins hacia adelante, hacia la superación, siendo ahí de donde nace el nombre de Guagamama no Goku, contraparte del Migate no Goku, pues si uno es egoísta, el otro es egocéntrico. Algo que también nos daría una muestra del por qué Vegeta no esquiva ningún ataque de granola, al ser contraparte del ultra instinto uno esquiva y el otro recibe los ataques, aunque siendo esto uno de los puntos en los cuales Vegeta terminaría teniendo una clara desventaja a lo largo de esta batalla. Y es que podemos ver cómo es que Granola se niega a aceptar que un Saiyajin lo esté superando, a fin de cuentas él es el más fuerte, algo que lo habría cegado por completo, pero que daría paso a lo que por lo menos para mí es la mejor página de este capítulo. Pues Vegeta tras escuchar esto diría la verdad sobre los Saiyajin y Freezer, pues después de todo lo que pensaba Granola estaba mal. Freezer seguía siendo el verdadero villano de todo esto, controlando a los Saiyajin para atacar a los diferentes planetas que quisiera, aunque no siendo el caso del planeta de Granola, pues sabemos que los hitters son los verdaderos culpables de todo esto. Pero que a fin de cuentas mencionaría Vegeta que Freezer habría aniquilado también a los Saiyajin, unos diálogos que podrían haber cambiado la perspectiva de Granola por completo, incluso el mismo Oatme lo diría, ellos no eran los verdaderos enemigos, incluso los habrían engañado. Sin embargo Granola no escucharía razones, de cualquier manera los Saiyajin seguirían siendo su objetivo, más allá de lo que pueda decir Vegeta, estando cegado por completo a la venganza, tanto que prescindiría de Oatmeel por esa arrogancia de ser el más fuerte del universo, y que a su modo de verlo ya no lo necesitaría, lo cual lo llevaría a seguir con el combate, pero en esta ocasión con una nueva perspectiva en cuanto a la batalla y su poder, poder, pues si los Saiyajin se pueden volver más fuertes gracias al entrenamiento, ¿por qué Granola no podría? Después de toda esta batalla se iría el camino para volverse más fuerte y descubrir su verdadero potencial, tanto que ya no le importaría nada, nada relacionado a su pasado como esa ciudad destruida que era el motivo para seguir adelante y que ya no sería necesaria, pues ahora solo lo que importa es el ahora y lo que venga en el futuro, pues ahora Granola ya no tendría ninguna restricción y ninguna limitante, solo continuar por su camino ninja, y digo esto por lo que veríamos después. Continuando con este combate que ahora estaría mucho más parejo que al inicio, pues ahora no solo Granola se estaría acostumbrando a su máximo poder, sino que Vegeta comenzaría a resentir los estragos de la batalla, y también de esta nueva transformación tal cual ocurrió con Goku y el Ultra Instinto, pues al recibir tanto daño a propósito comenzaría a sentir cansancio, y que comenzaría a abrir camino para lo que todos ya nos temíamos desde ya hace bastante tiempo, pues Vegeta al preparar un ataque de energía para acabar con la batalla, haría que Granola por obra del destino final desbloqueara de su ojo izquierdo un nuevo Sharingan, o bueno ese ojo super desarrollado de los heresianos, lo cual lo haría destruir el ataque de Vegeta, y que terminaría dejándonos con esa imagen que no queríamos ver. Vegeta en el suelo tras esa explosión, y tras la batalla, mientras que Granola se mantendría de pie gracias al poder del guión, y ahora con su potencial como un super cereciano desbloqueado. En pocas palabras, Vegeta ha perdido, o tal vez no. Pues si bien podríamos pensar que Vegeta ha perdido al estar en el suelo en una clara desventaja frente a Granola, que aparentemente sigue prácticamente intacto, podríamos pensarlo así. Y es que sí, Vegeta ha caído, perdió este segundo round, no puede hacer prácticamente nada. Sin embargo por la gracia de Kamisama el príncipe no ha sido humillado, ha perdido con algo de lógica. Y es que al ser esta una nueva transformación no sabría controlarla por completo, tal cual ocurrió con Goku en el torneo de poder, siendo el desgaste y los daños recibidos lo que terminarían perjudicándolo más. Además claro de ese power up de Granola al final, pero ahora pese a todo pronóstico no ha sido humillado. Al contrario en todo el combate Vegeta se habría notado muy superior, tanto que haría desesperar a Granola, cosa que Goku no había hecho. Sin embargo también puedo pensar que se podría haber hecho de una manera algo diferente, pues si no querían darle la victoria a Vegeta está bien, pero que no sea por un power up del antagonista. Ya ocurrió con Moro, no tendría que ocurrir aquí. Había diferentes formas, no sé, tal vez por la intervención de un agente externo como Monahito, los hitters o el mismo Goku, o como igual se mostró, por el desgaste de energía y el cansancio. Que Vegeta perdería, sí, pero con el poder actual de Granola. O simplemente que Vegeta cayera desmayado antes de finalizar la batalla, algo que se hubiera entendido un poco más, y no hubiera sido tan criticado como esto. Pero ahora, viendo el lado positivo, podemos decir que Vegeta no ha perdido al 100%, tal vez un 70 u 80%, pues recordemos que aún queda una semilla del ermitaño que tenía Vegeta en su armadura que lanzó lejos. No sé, tal vez un pequeño rayo de esperanza que nos dejan para el siguiente capítulo. Aunque claro, creo que ya no podemos ir con tantas expectativas para el siguiente mes. Finalizando con este capítulo con los personajes más importantes y más interesantes de esta saga, pues ahora podemos ver que Elec y Gas han llegado al planeta cereal, en búsqueda de un deseo que nos deja mucho que pensar. Específicamente si nos referimos a Gas y la duda más grande sobre el verdadero villano de esta saga, pues Granola es obvio que no lo será, o por lo menos no hasta este momento. Entonces, ¿quién podría ser? Dejándonos aquí con el final de este muy buen capítulo de Dragon Ball Super, que puede ser muy criticado por obvias razones, pero que puede dar el paso para un gran cambio en esta saga. No tanto por Vegeta y Goku, sino por Granola y su nuevo poder, además de los planes de los hitters con las esferas del dragón. Además, dejando partes muy interesantes para el futuro de esta saga, pues Old Mill se ha ido tras ser arrojado por Granola, controlando esa nave y viajando a algún lugar, y que no sabemos qué es lo que pueda hacer ahora que está solo aparentemente. No lo sé, tal vez será este el verdadero villano de esta saga, al buscar unirse con 7-3 obteniendo un cuerpo físico y buscando venganza en contra de Granola, naciendo así Baby de manera canónica. O en búsqueda solamente de Monahito, que también podría ser importante más que nada si nos referimos a Granola, pues puede ser el detonante para que este pueda cambiar de mentalidad en cuanto a la búsqueda de su venganza. Y por supuesto los hitters y ese deseo que buscan, además de que no hemos visto para nada a Freezer en esta saga. Y por supuesto, Goku y su posible aparición en los siguientes números, solo esperemos que no termine como todos pensamos. Muchas preguntas que esperemos conocer en los próximos números empezando por el próximo mes el día 18 de septiembre, con el número 76 del manga de Dragon Ball Super, y de una saga que sigue sorprendiendo de una muy buena manera. Solo esperemos no quedar así el próximo mes. Pero bueno dime a ti que te pareció este capítulo, con esta derrota a medias de Vegeta, el nuevo poder de Granola y por supuesto la nueva transformación de Vegeta, el Guagamama no Gokui, un nombre algo difícil de pronunciar. Déjame tu comentario que yo con gusto te leo. Si te gustó este video no olvides dejar un gran like que siempre ayuda mucho, compártelo con más personas y si es que no lo estás, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Gracias por ver el video.